Buenas, soy Marta, bienvenidos a Un Nivel Más. En esta ocasión os traigo una canción súper sencilla que estoy segura que conocéis. En la jungla, la negra jungla, dormido está el león. En la jungla, la calmada jungla, dormido está el león. En la aldea, tranquila aldea, dormido está el león. En la aldea, paciente aldea, dormido está el león. Y luego he añadido una letra en inglés que también cantaremos. Bueno, pues vamos a aprender poco a poco cómo va esta canción. Los acordes son súper sencillos. Son tres acordes que se van a repetir cíclicamente de la siguiente manera. La introducción, el I, 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 este es muy parecido a otro que ya conocéis que es el sol mayor pues este es el sol séptima mayor o sol mayor séptima y el ritmo sería así un 4x4 que en la canción he marcado abajo, arriba, abajo, arriba abajo, arriba, abajo, arriba es decir, podéis hacerlo que esto ya haré un vídeo especial para que veáis las diferentes técnicas de ukelele que hay de rasgueo, porque podemos hacerlo con un dedo podemos hacerlo bajando con el pulgar y subiendo con el índice o rasgueando con todos los dedos y otras tantas que ya explicaré pero bueno, aquí con subir y bajar y llevar el 4x4 bien será suficiente el ritmo sería utilizando pulgar y todos abajo, arriba con el pulgar abajo, con todos pulgar arriba abajo, arriba abajo, todos pulgar arriba también podéis hacer todos abajo y cada vez que subáis pulgar arriba todo todo abajo, abajo, arriba ¿vale? y eso un poquito más de prisa nos daría el ritmo de esta canción un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, ta, 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 ta ta, 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 ta ta, 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 ta y eso se repite todo el rato tercera parte las estrofas con el mismo ritmo en la jungla la negra jungla dormido está el león y ese ciclo de acordes se repite en la siguiente parte de la estrofa y al estribillo espero que os haya gustado este tutorial rapidísimo para aprendernos esta canción es súper sencilla animaos a tocar canciones porque veréis lo satisfactorio que es luego poder ir a cualquier sitio con el ukelele y disfrutar de todo lo que sabéis y disfrutéis